¡Suscríbete al canal! A veces me pregunto si te acuerdas de mí Todos esos momentos que vivimos juntos Te vuelven a mi mente y me acuerdo de ti A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa de no vernos más? Quizás tú hayas ido José y yo, culpa me vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo, no logré olvidarte A veces me pregunto si te acuerdas de mí Todos esos momentos que vivimos juntos Te vuelven a mi mente y me acuerdo de ti A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa de no vernos más? Quizás tú hayas ido José y yo, culpa me vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Soñando con las cosas más bonitas Vivamos a la cara del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que no sabemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la lluvia resuena con sabor Noche de luna Para quererte noche de luna Para adorarte noche de luna Para quererte noche de luna Hay para amarte Noche de luna Para quererte noche de luna Hay para amarte Noche de luna Para quererte noche de luna Hay para amarte Música Música Que triste aquel final Que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir Con tu fría decisión Música Con el alma te rogaba Te pedía por favor Música Pero tú no me escuchabas Y mataste nuestro amor Música Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Música Música Sé que vendrás llorando Cuando te enteres De que como te quise Nadie te quiere Sé que vendrás llorando Desengañada Cuando besando a otro No sientas nada Sé que vendrás llorando Lo sé Porque el amor Que yo te entregué Nadie podrá Igualarlo No lo vas a ver Igualarlo lo vas a ver Porque mujer Yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así Porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Música 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 Esta es la historia de un hombre Que se quería matar Esta es la historia de un hombre Que se quería matar Quería a su señora Pero ella lo echó a volar Quería a su señora Pero ella lo echó a volar Música Música Esta es la historia de un hombre Que se quería matar Esta es la historia de un hombre Que se quería matar Quería a su señora Pero ella lo echó a volar Quería a su señora Pero ella lo echó a volar ¿Qué será de este muchacho? Tu señora no tiene más La buscó por todos lados Y no la pudo encontrar ¿Qué será de este muchacho? Tu señora no tiene más La buscó por todos lados Y no la pudo encontrar Música Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Música Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te quiero Y nunca te quiero olvidar Hasta nos harás sudar Baila este ritmo que la pura sabrosura Muévete mi negra que te acercan de la pura Porque bailando te reina donde quieras O una desagracia porque mueve tu cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso Como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que no ver igual que Juana Baila como Juana la cubana Cuando bailarás Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Voy vagando por las calles Tratando de olvidar A ese amor que un día Me hizo ilusionar Pero toda semana La recuerdo más y más Y las noches se hacen largas En mi triste soledad Dime tú, dime tú Cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú Hoy la quiero más y más Dime tú, dime tú Cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú Hoy la quiero más y más Dime tú, dime tú 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 Siempre te pregunté, mas yo no te escuché Aunque te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien esta oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez mi amor supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverás Música 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 Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Música Música Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Chiquilina Chiquilina bonita Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Música Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Música 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 Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban No podía más calmar mi dolor De repente miro al frente, tu figura está ausente Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás No me dejes por favor, no me niegues tu calor Como una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete No me dejes por favor, no me niegues tu calor Como una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete 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 weil arrepiéntete Arrepiéntete Arrepi Draper